El director de NFL México, Arturo Olivé, dio a conocer que la próxima semana, el 26 y 27 de julio, comenzará la preventa de boletos para el juego de Monday Night Football, que celebrarán los Houston Texas y Oakland Riders el 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca y será el jueves 28 cuando se abrirá la venta al público general. Olivé compartió que los precios partirán desde $550 hasta los $6,050. Cabe señalar que en el Coloso de Santa Úrsula solo se podrá adquirir un máximo de cuatro boletos por comprador. La posibilidad de tener otras sedes, estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de un segundo estadio que se está planteando en la ciudad de Monterrey, todavía no hay nada concreto al respecto, más sin embargo estamos atentos a otras opciones, por supuesto que en este momento nuestra opción y nuestro socio estratégico en esta serie de juegos para la Ciudad de México es el Estadio Azteca. Con imágenes de Ricardo Altaiturriaga e información de la redacción, Cuadratín México.